Buenas, soy Raúl, disculpad el habla, he tenido que aprender a hablar y hablo un poco raro, pero bueno, a ver qué os quería contar. Gracias Pili por la oportunidad esta y deciros que ojalá hubieras llegado a segunda visión, he llegado a segunda B con Fuella Brada. Eso fue el top, por así decirlo. Y nada, he preparado esto en mi casa y por favor, si no me entendéis, me lo repetís, me lo metéis la mano y lo decís y yo os contesto. Y si me queréis hablar y hacer preguntas, por favor, hacedlo, que yo estoy con vosotros. Bueno, pues he estado haciendo esta powerpoint de, bueno, usted pudo estar aquí las siete, más o menos, las siete puntos de mi vida, que vamos a empezar con la infancia, pues nada, pues, dale por favor, Pili. Sí. Nada, que yo era un niño, pues, con un balón pegado, yo tenía juguetes de balones, todo era de fútbol. Luego, pues, súper alegre a mí, me encantaba estar con mis amigos, con mi madre, con mi padre, con mi familia y tal. Y luego, sobre todo, las reuniones familiares que era equipo de fútbol, chicas contra chicos, lo típico. He puesto unas poquitas fotos para que veáis, que me llevaban mis padres al, 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 al cerro de Los Ángeles, que yo vivo en Pinto, al cerro de Los Ángeles y jugaba. Luego, pues, ya veis, en la parcela, jugando todo el rato, haciendo el monjas, un rato. Luego pasamos, perdón, estoy un poco nervioso, ¿eh? Es que el padre no está cansado. Es la tercera o cuarta vez, y encima con tan adultos, bueno, mi adolescencia, doce, tres años, era fútbol, fútbol y fútbol. Pero, ¿qué pasó? Que un día, pues, por desgracia, los resultados aclarados iban muy mal, y me dijo mi padre que fuera el fútbol. Estuve un año entero sin jugar ni bajar al parque, y eso para mí me marcó muchísimo, porque, claro, yo no sabía hacer otra cosa. Entonces, pues, 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 nada, estuve ese año entero sin poder jugar, estaba en Los Caletas del Pinto, sin poder jugar, y luego, pues, ya pasé a Los Infantiles del Pinto, seguía jugando, empecé a jugar otra vez, saqué notables y sobresalientes. Después de, luego, pues, mal, luego, pues, nada, me gustaba, pues, los típicos, de 13 años, cuando, yo tengo 40 años, entonces, pues, ¿qué era? El parque, el fútbol, las chicas, tal, no sé qué, no sé cuánto, y sobre todo, había muchísimo respeto, que ahora yo creo que no lo hay, y eso es lo que tenemos que intentar dar al resto de la gente, respeto. Porque creo que es fundamental, sea una persona con dificultades, sea listo, sea rico, sea pobre, respeto, ante todo respeto y ya está, es lo que me enseñó mi familia, mis amigos, mis entrenadores, y, porque había que respetar al rival, claro, porque ganando el 7-0 y quieres hacer, entonces, yo digo, porra, quieres meter más goles, y te dicen que no. Y eso, la verdad, que me lo enseñaron ahí, en el Pinto y en distintos equipos. Pasa, por favor. Bueno, fotos, le he puesto unas cuantas fotos, ahí soy el que tiene pelo, que antes tenía pelo, rubito. Y, bueno, pues nada, esto es en la playa, con los padres, con mis padres, que ahí estábamos en la playa, y Raúl que iba, se metían a jugar maratones. Luego, con mis, estos dos son mis hermanos, soy el mayor de los dos, Jaime y César, César es el médico, tiene una niña, una sobrina, que es preciosa, se llama Miranda. Va, pasa, por favor. Luego, llegamos cuando tenía 17, 18 años. Mi padre, por suerte, iba siempre a verme, ya he estado yo en el Moscardón, en el Atlético de Madrid, y me sale la oportunidad que me dicen, Raúl, ¿tú te irías a jugar al fútbol fuera de Madrid? Digo, pero, pues sí. Y me lo dijeron en mayo, y en julio, para la pretemporada, ya había firmado y me fui ya a jugar. Y estuve viendo de ellos durante seis años, que fueron los mejores de mi vida, porque, porque era levantarte, gimnasio, comer, tal, entrenar. O te acostabas, te levantabas, entrenabas. O, luego ya cogí, y el segundo año empecé a estudiar. El primer año era para saber, para ubicar, sí. ¿Esto fue la de Madrid? Sí, sí, en Mancha Real, en Jaén. Ah, en Jaén. Esto fue en Jaén, mi primer equipo, en tercera división. Todo ya, este año, esta etapa fue en tercera división, hasta que llegué a Sonda B en Fonlabra, que fue el segundo año en que estuve, pero me dijeron entrenador, mira, vas a jugar, pero tienes 18 años, 19, necesito 6 sub-23. Ahora, la verdad, que estoy un poco fuera de onda. ¿Hasta cuál tema? Voy a acercarme el título del entrenador, yo no quería hacerlo, el de fútbol, pero bueno, voy a acercármelo. Hay 6, pero vamos a retomar, 6 sub-23, que tienen que ir convocados, creo que son 3 o 4. Pueden ser convocados, Raúl, pero va a jugar la gente más veterana, ganando muchísimo dinero, porque en aquella época, os estoy hablando, desde el 2000, se ganaba una barbaridad. Entonces le dije, digo, mira, yo lo que quiero es jugar, ganar dinero, sí, vale, estoy en Fonlabra, yo me pinto, voy a estar al lado, pero quiero jugar. Dice, vale, pues yo te voy a poner en contacto con equipos y tal. Estuve jugando por ahí, en Castelldefels. Entonces tal, me fui a Cartagena, la verdad que me iba a los equipos donde más me pagaban. Hay que ser honesto. Yo, por desgracia, no me ficha el Real Madrid, no me ficha el Atlético de Madrid, que a lo mejor es mi equipo desde pequeñajo. Yo, pues, juego en la Universidad Francisco de Victoria, porque me pagan más dinero que en la Complutense. Donde te permita tener un sueldo para vivir. Exactamente. Yo vivía de ello. Y, claro, casas, restaurantes para comer, cenar, desayunar. Yo no tenía gastos. Yo me gasto, ese era a lo mejor los cereales o las frutas que yo me compraba. Y luego, cogí y llegué a Cartagena, se portaron súper bien y terminé mis estudios. El bachillerato normal, el tecnológico, pues lo terminé en Cartagena. Con 11 años y niños que tenían 15. Tú imaginas, 3 años en un segundo. Yo era un mal estudiante. Yo repetí cuatro veces. Me fui a la mili con el Atlético de Madrid. Al Ferrol, luego el Manuel B.C. reconduciendo. Y al final lo saqué. Porque yo decía, ¿qué hago las 24 horas del día si estoy entrando? Viviendo, más o menos, en 8 horas me he quitado el deporte. Pues entonces me monté a un instituto, hablé con los profesores. Le dije, mira, yo para la mañana, sé mañana que no voy a poder venir. Otra mañana sí, pero yo vengo por las tardes, vengo cuando pueda. No te preocupes, era un pueblo. Claro, en el pueblo era Raúl el futbolista o Pacheco el futbolista. Que viene a mi clase Pacheco el futbolista. Claro, yo iba con chavales de 15, 16. Total, me lo saqué, me lo terminé. Y luego me vine aquí a Madrid otra vez. Hice la pretemporada con un equipo, no, me cuadro y me fui. Me fui a Murcia y hice gestión comercial y marketing. Están en el Cuerpo Superior en gestión comercial y marketing. Lo terminé. Con mis emesas de práctica. Me trataron perfectamente, súper bien. Ahí en Mazarrón, que también estuve jugando en Mazarrón. Y ya decidí, bueno, pues ya he vivido 6 años, tengo mi título superior. Creo que he estado todo bien. Me vi a Madrid. Me salió un trabajo en Madrid de 7 a 3. Juego en San Fernando de Henares, 3ª división. Gano dos sueldos. Digo, pues ya me quedé aquí. Me acomodé, me acomodé. Calabanchel, San Fernando, Pinto. Y ya me llamaba Sendino. Oye, te quiero venirme a jugar a 3ª división, pero que esté a la mancha. Digo, dice, pero tenemos que entrar en Villanueva de la Guiñada. Digo, vale. Cuento. Eso. Vale, pues me interesa. Y a raíz de ahí, pues... Pasa, por favor. Bueno, eso es que os podéis creer que tengo un álbum repleto de fotografías, repleto de recortes de periódicos, repleto de todo. Y no sé dónde está. Esa porque me la mandó mi amigo Garán. ¿Dónde está Garán? Este, que es el de CNAF, de la Escuela de Fútbol de CNAF. Me la mandó. Y esto fueron mis amigos que fueron... Esto fue en Mancha Real. Ya ves tú, llevaba dos semanas allí. O tres semanas. Verrano, mi colega de juerga. Y Raulito jugando. Así que nada, terminé el partido y lo celebramos. Lo jugué, estando en Cartagena, jugué en el Sancho y Piz Juan, que son del Facebook, que hay que... Disculpad. Y ese estaba colgado de ese, pero bueno, da igual. Hay muchas fotos. Luego esto fue en Murcia, con mis dos amigos. Este fue el chaval, José Carro, el chaval que me dio el teléfono del representante. Y este es rojo, Andrés Rojo, que es de Murcia. Estaba jugando en Murcia, viviendo con mis friends. Era la Breaker espectacular. Dos estudiamos y dos que no hacen nada. Pues imagínate a los que no hacen nada con 20 años. O 22. O para que vámonos. Pero bueno. Y nada. Ahora, empezamos con el tema. Si queréis preguntar antes... Bueno, ahora me podéis cortar cuando queráis, ¿vale? Que ahora viene lo interesante. ¿Quieres ver un poco ya, ¿verdad? No, da un montón, gracias, Pili. Total, video nuevo. Estoy entrenando. Juego en... En... Joder, ¿cómo se llama? ¿Dónde juego? En... Ay, ¿qué se me ha ido? En Castellawancho, un equipo... ¿Cómo se llama? ¿Maridejo? No. No. Tiene dos... Son dos equipos buenos, pero... Bueno, ahora me sale, ahora me sale, no. Bueno, total. Juego en Piedra... En Piedra... En Piedra Buena. Tengo un viaje súper largo. Yo me encuentro mareado. Estoy hablando un sábado. Voy al médico. El médico me dice... Parecen vértigos. Digo, dame algo, que yo juego mañana en Piedra Buena y tengo que viajar. Me dan unas pastillas. Viajo, juego 89 minutos o casi todo el partido. La toca la primera. Mientras no me dice... Raúl, ¿qué has hecho? ¿Cómo has jugado? ¿Qué le has dado? ¿Has parado y has pasado? Lo que llevo diciendo desde toda la vida. Digo, bueno, pues nada. ¿Qué es que me encuentro un poco mareado? Total, me quita. No le di de cabeza personal, en absoluto. Porque me he encontrado muy mareado. Total, el lunes voy a mi trabajo. De siete a tres me levanto, me voy a mi trabajo. Después me voy a gimnasio. Después me voy a la sesión de recuperación. Y llega y le digo al entrenador. Digo, Jaime, mira, es que me encuentro un poco mareado. Voy a hacerse la meta de mirar y saber que es carrera continua, de mirar ese estiriamiento. El lunes los que juegan, los que no juegan, pues hacen más cosas. Dicen, no vas a avisar a tus padres que vayan a buscarte. Vale, pues vinieron a buscarme, me llevaron al hospital. Me hicieron muchísimas pruebas y me dijeron, bueno, pues vete a tu casa. Que yo creo que nadie a camas. Y la gente dice, bueno, mi madre dice que es que no está en ni un lugar de guardia. A las siete de la mañana, a las diez de mi cumpleaños, el martes, estamos en el hospital. Me hacen pruebas de circunstancia, de fuerza, de tal, de todas las pruebas. Y me dicen que había sufrido un infarto cerebeloso. Un hitter. Y que, bueno, que me quedase, me quedé, estuve como diez días sin crecer, me hicieron pruebas. Que a mi madre, pues imagínate, la familia es súper, súper, súper mal. Pues, claro, con veintisiete años yo no jugaba, no me drogaba, no bebía, sano. Total, a los diez días así me sueltan, como digo yo. Y estando en mi casa, atrás, yendo a rehabilitación un poquito, porque a mí me afecta sobre todo el lado derecho. El primero me afecta el lado derecho. Claro, me dice el médico, no vas a poder jugar a fútbol. Y yo no hacía afecta, que me decía, que yo sabía que no podía conducir, no podía hacer nada. El lado derecho era como, tonto, que no lo controlabas. Total, rehabilitación, estabilidad, tal. Y estando en casa, un día, el día dieciocho de diciembre, quince de diciembre, voy a coger el mando con la izquierda, porque, claro, mi derecha no, no, yo que llegue a coger la botella en mi mano derecha no iba. Pues yo digo, pues yo con mi izquierda. Y mi izquierda va a coger el mando para cambiar el sábado de mi madre y mi mano que no cogía el mando. Claro, mi madre es tumbada y yo decía, madre mía, que era más hermoso. ¿Qué pasa? Yo nada, nada. Ya lo cogí y le quise cambiarlo y no podía. Mi pie, yo decía, vamos a mover el pie. Mi parte izquierda no iba. Y yo, yo, yo temía, ¿cómo decir eso a mi madre? Y yo, madre mía, ¿verdad, qué maldito yo? Pues claro, yo sabía que algo pasaba, porque estaba súper mareado, igual. Mi parte izquierda no iba para nada. Madre, hay que llamar a papá o a alguien que hay que ir a... ¿Cuándo te has dicho que la día de separación del primer...? Pues el 10 de noviembre, que es el día de mi cumpleaños, que es cuando me diagnostican, que me ha dado un ictus, pues 20 días, 20 y pico días. El día 15 de diciembre, más o menos 18, 15, 17, es cuando voy al hospital otra vez. Me llama mi madre, mi padre y tal, me hacen otra vez todas las pruebas. Todo esto me he dedicado, con sintrón y heparina, me estaba pinchando en el estómago, en la tripa y sintrón. Y detrás de muchas evaluaciones me dejaron ingresado y al día siguiente me dicen, oye, que has sufrido otro ictus. Pero ahora en el lado izquierdo, o en el derecho de tu cerebro, verlo, que afecta al lado izquierdo. Todo es igual, las pruebas, más pruebas. La pregunta del millón era, ¿te drogas? ¿Fumas? ¿Bebes? Mi compañero de habitación decía, pero queréis dejar al chaval ya, que no ves que no te ha dicho por ti o por si va 5 veces, 10 veces que no. Y le mandaron salirse fuera de la habitación, al hombre. Se portaba muy bien. Y, total, empiezo a leer la habitación, están ingresados porque me están haciendo pruebas en la GIL. Pido la alta voluntaria, el día 24 de diciembre, yo me veo en mi casa. Claro, porque para estar sentado en el hospital, estoy sentado en mi casa con mi gente, mi madre, mis hermanos, mi familia. Pues, tipo, lo podéis imaginar. Claro, con mi compañero en el deporte. Bueno, nada, cenamos ahí como pudimos, tal, no sé qué. Empiezo mi rehabilitación, mi escritura, mi psicometría de fina, porque yo pierdo la psicometría, pierdo la coordinación. La empiezo a recuperar. Y, en julio, decido que quiero currar. Volver al trabajo que estaba, se portan súper bien conmigo. Me aguantan, no me despiden, me aguantan. Me dicen, Raúl, tú ven cuando quieras. Yo me voy a por las mañanas andando tranquilo, andando normal. Con dificultad, pero normal. Hacía mis cosas en mi ordenador. Escribía súper mal en el ordenador. Claro, yo antes usaba las dos manos. Usaba una. El día veintipico de julio, bueno, yo me incorporo al trabajo, me voy de vacaciones. Y el día veinticinco de julio me empiezo a encontrar mal en el trabajo. Mal de mareo. Yo trabajaba en una oficina con materiales eléctricos y electrónicos. Y hacían frenos para trenes, o cosas para trenes, cableados, yo me encababa de cableado y tal. Y había que hacer una cosa que era muy simple, poner pines en una bolchita para juntar diez bolchitas y llevarlas al cliente. Bueno, pues yo dije, yo no me puedo estar sentado. Estaba súper mareado. Me fui al taller y empecé a meter pines, pines que son como la uña, como alfileres, dentro de una bolsita de cien en cien o de veinte en veinte. Total, y yo veía que yo quería meter la bolsita y la bolsita, y yo cogía el pin y decía, ¡guau! Y yo decía, madre mía. Y Raúl, ¿estás bien? ¿Tienes de cabeza? Sí, 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 es verdad como si estuvieras, yo sabía lo que hacía, lo que tenía que hacer, todo bien, pero es como si estuvieras en una montaña rosa todo el rato, todo el rato, o yo qué sé, o bebida, alcohol, la gente esta que va a alcoholizar, que va a echar polvo, pues igual. Y yo decía, madre mía, y claro, todo el taller allí, Raúl, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás blanco? ¿Estás bien? Que sí, que sí, yo me iba, donde había gente, yo me iba, hasta que yo y mi compañero me dijo, no, vamos a ir a tu casa, vamos a mi casa, vamos al ambulatorio, y no dicen al ambulatorio o no. Y con esta historia que tiene Raúl, iros a Getafe directamente. Bueno, pues yo entro en Getafe, andando normal, y muerea. Bueno, pues salía los diez días sin hablar, andando como la muñeca de famosa, con mi madre agarrada, yo antes sin el pelo, y alguien al mí me tenía que clavar. Dependía de mi madre, de mi novia, de alguien. Era nada, nada, mi mano no iba. Bueno, yo me lagoaba, pero yo decía, yo me lagoé solo. Y yo tenía pelo antes, y hacía así. Y claro, se te caen las lágrimas, te quieres morir. Claro, tu vida se corta. Eres un bebé, con 27 años. Y yo, por suerte, no he perdido nunca el conocimiento. Bueno, lo perdí yendo a casa en un día, pero bueno, apreté el volante, fueron milísimas al segundo. Eso fue en el primero. Total. Y claro, dices, vamos a ver. Yo no dependía de mí. Yo no podía depender de mí. Y claro, y estuve en mi familia, mis amigos, mi novia, todo el mundo. Venga, Raúl, venga, Raúl. Yo entré en una depresión que yo me intenté suciar tres veces. Porque yo veía que yo para qué voy a vivir aquí, para tener a mis amigos, a mi familia, preocupado. Sentado en el sofá y cada vez que me lo aguantaba me lo tenía rusa. Rehabilitación. Y mi rehabilitación era que no podía, que mi cerebelo no... Era como una masa que borracho y perdido todo el día. Y yo, madre mía, total. Hasta que yo estoy con una psicóloga, allí en la asociación de Miloales de Pinto, me ayudan. Psicóloga, logopeda, telepropia nacional. Ya dejo de Getafe, me voy ya a Ramón y Cajal y ahí me vuelven a hacer muchísimas pruebas. Vienen a ver a Alberto Contador, que es amigo de la familia. Me vienen a ver cuando era... No era conocido, que yo supe a su caso porque lo veías por la tele o te lo cuentan. Tenemos un amigo en común. Me hacen más pruebas, me hacen una biostia. A ver de qué era, porque claro, en Getafe me decían que no sabían de qué era. Que me tenían que hacer las pruebas genéticas, pero que me esperaron un año. Chicos, cómo, a lo mejor, me hacen las pruebas genéticas y todo viene a consecuencia del gen de la homocisteína. Que el gen de la homocisteína le tengo alterado parcialmente. Y eso me produjo trombos. Trombos que te llega un momento que no te sube la sangre, se queda la sangre cobrada y se llena de oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Que te quedas tonto. Yo soy muy borrego hablando y yo respeto a todos y todo. Y no quiero que me nos pareciera a nadie. Yo, no sé, yo respeto a todos y no puedes tratar a una persona con discapacidad con pena. No. Bueno, pero eso ya hablo más adelante, os lo cuento. Total, en Ramón y Cajal confirman tras hacerme un montón de resonancias con contraste, signo ángel de resonancia. Yo era un muñeco, un muñeco que estaba haciendo pruebas que por qué a un niño, a un chaval de 27 años, deportista, le había dado lo que había dado. La gente estaba hasta en Getafe, cuando entré el primer día me hacen pues lo típico, te ponen el, te ponen el, como se llama, lo de la tensión, te miran el corazón, tengo treinta y pico pulsaciones, le decía, el chico está bien, que estoy mareado, pero estoy bien. Bueno, eso pues es una anécdota. Ramón y Cajal, me recupero, empiezo a ir a la asociación de mi novedad de pinto y tres años. Tres, luego pedo las cartillas de chico, bueno, es que ellos son muy jóvenes. Bueno, pues yo tenía cartulinas, cartillas que te enseñaban la escritura a repasar. Bueno, pues yo era el cuero de un rubio post, así todo. Y me mandaban en ejercicio hasta leer canciones, escribí historias, escribí un diario, tecleé el ordenador. Yo tenía el título de mecanografía, que lo probé porque no iba a clase y me llevó a la profesora del examen para que, para echarme. Yo lo probé y la verdad que se me daba muy bien, se me daba, se me daba más o menos bien. Aprendí a escribir, escribí en mi diario, tal. Hasta que empecé a tirar un poco pa'lante y sobre todo la chica con la que estaba, adoptó una, no fue a servir solos, adoptó una perra. ¿Puedes darle, por favor? Sí. Bueno, disculpad, mirad, esto es, esta presentación, si la queréis, la podéis tener, yo no tengo problema. Vale, aquí me hacen una entrevista de 20 minutos, 15 minutos, en el 2010 o 9, no sé. Y aquí es la primera vez que salgo en televisión con Marilón Montero y el doctor. Aquí hablan un poco de los infartos y a raíz de esta me comentan aquí, me salgo aquí. Pero eso es una entrevista de, 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 de uno a uno, sabes, que no había más gente, sino simplemente la yo. ¿Puedes pasar la peli? Bueno, en total, disculpad, esta es la orientación. Bueno, vale. Y aquí aparece, bueno, Rebeca es la chica con la que estaba y después de los infartos estuve. Adoptamos a Gira, Gira es un animal, fue un animal que se adoptó de una perrera, con un año de edad, era un Sarpay, ahora veis la foto. Y con ella tenía una obligación, darle de comer, limpiarla, recoger las caquitas, limpiar los oídos, porque soy una perra con muchas arrugas, ya lo veréis. En fin, hacerme cargo de, de un animal. Bueno, yo estaba solo en casa, estaba, ella se iba a trabajar en la guardería y yo me he quedado con Gira. Yo tenía que hacer la cama, de hacer la comida, hacer, ir a comprar, todo. ¿Lento? Sí, muy lento. Pero bueno, ya empecé a andar con ella y yo la sacaba, todo el día, una media de una hora y pico, yo me iba a andar. Ya con ella, pues ya, empecé a andar mejor con la rehabilitación. Total, me empiezo a recuperar y me vuelvo muy egoísta. Sinceramente, solamente me quería recuperar y quería hacer deporte. No mirabas por ella, no mirabas por las perras. Era un total egoísta, que me arrepentiré y me arrepiento toda la vida. ¿Qué pasó? Pues le dije, mira, quédate aquí. Yo me voy a casa con mi madre, que voy a empezar a jugar al fútbol o a seguir con el fútbol, pero me voy a dedicar a jugar al fútbol y a cuidarme, yo solo. Y claro, yo no voy al cine con ella, no voy a hacer ningún tipo de plan con ella. No se lo merece a nadie. La hablé mal, la hablaba mal, empecé y dije, no, no puede ser esto, yo cojo, me voy a ir a donde mi madre y tú eres feliz por tu lado, yo lo voy a intentar ser por el mío. Ella se queda con Kira, Kira nos la repartimos y bueno, luego están mis amigos, que tus amigos siempre están contigo. Eso es un día en un bar, tomando algo con mis amigos, pasan por todo, ella es Rebeca y la perra. Luego empecé con, sí. Pero el tema de hablar es de que saliste sin poder hablar, ¿cómo ha ido? Lo pasé fatal, en el sentido de que yo salía por Pinto y me preguntaban qué tal, cómo está y yo hablaba, se me entendía mal, porque ellos me decían, ¿qué? Yo te lo decía, cuando no me entendas, dime qué, yo te lo repito. O no te he escuchado, o no te he entendido, yo te lo repito. Y era todos los santos días, ¿qué? ¿y qué? ¿qué has dicho? ¿qué? ¿qué? Entonces yo cogí y me vine abajo. No hablaba con nadie, me volví hermético. Bueno, empecé en mi casa a seguir haciendo logopeda, iba a logopeda, pero salía lo justo. Y cuando me notaba cansado, mi habla va peor, y si me tomo las dos cervezas, hablo búlgaro. Ahora hablo búlgaro español. Si me tomo las dos cervezas, hablo búlgaro. Y no se me entiende. Entonces, pues no lo haces. Entonces, ¿qué haces? Me iba a la casa y empecé a atardear canciones, 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 canciones. Y bueno, ya me encontré yo mejor. Y Aguarte el Chegolo me ayudó a que cada uno tiene lo que tiene y a que traiga para adelante con, se puede con todo. Entonces, bueno, pues ya a ver la gente, los niños me iban preguntando menos qué, qué, qué. Entonces yo veía que algo más se me tendía, aunque no tomara cervezas. Entonces, con Kira empecé a andar, a correr, a correr, dos minutos, reventado, claro, y correr, yo tenía la sensación de que yo corría iba así. Claro, no tenía coordinación en mi mano. Y yo decía, madre mía, el costumbre iba a pegar, perdón. Y bueno, dos minutos, descansaba, cinco, dos, tres, hasta que llegó y empecé y corría una sensación de peste. Este es Alberto Contador. He corrido cinco con él, o tres, perdón, tres o cinco. Y mi primer objetivo fue correr la sensación de peste sin parar. Lo hice en 48 minutos. Pero, bueno, ellos se paraban a hacerse fotos en la, en la Puerta de Alcalá, en tal, no sé qué, no sé qué. Digo, como me pare, yo no sigo. Yo me voy al tren y fuera. Bueno, pues lo hice, lo conseguí hacer sin parar. Luego, al año siguiente, bueno, seguía corriendo. Y al año siguiente le hice parándome, haciendo fotos y haciendo el tonto con ellos. Luego, invité, bueno, invité, no, ya es Charlie, mi amigo Charlie, especialista en Gales. En fin, pues empecé a correr con mucha gente y la gente me decía, no, yo no voy a ir contigo ya, que tú vas muy deprisa. Digo, yo voy contigo y luego no voy a ir a mi rollo. Que no, que no, que no quieren venir conmigo. Entonces, pues, al que engañaba, pues se venía. Iba a su ritmo, ¿eh? Pues pasa. Vale, y tras eso empiezo y, vamos a ver, del trabajo, de la constancia, del sacrificio, empiezo a ver resultados. Coincido con una persona que me conoce toda la vida, que ha estado estudiando con su hermano, Antonio Ranchal, que es ahora eventualmente el director técnico de la Federación Española de París y Cerebral y Lesión Cerebral. Y me dice, ¿qué haces aquí? En una, en la, en la selección de Madrid, en una gala que había de deportistas, con maldice de Cerebral, ¿qué haces aquí? Pues, pues, que mira, que me han dado, me dieron los tres infartos y empecé a correr y he empezado a jugar al fútbol con la selección de Madrid. Sí, pero poco a poco y, bueno, intentando equilibrar al militar, dice, ¿qué ha ocurrido un asentro silvestre? Yo digo, sí, he ocurrido un asentro silvestre, le he falabrado, pero macho, no he bajado de 45. Pero yo quiero correr y no he bajado de 45. Dice, ¿qué estás diciendo? Yo digo, sí, que sí. Que voy reventado, parece que voy y cojo, parece que mi mano me van a dar, me van a golpear. Corro solo, corro a partir de la gente y porque me da, me estropiezo, me caigo y te voy a estirar. Dice, ¿tú quieres prepararte para Beijing y para Beijing de momento? Digo, ¿eso qué es? Dice, es una espaleteada, 800 metros. Digo, 800 metros, eso lo corro yo. 800 metros. Dice, lo primero que tenemos que hacer es que esas piernas de futbolistas, esas jamonas que tienes, fuera. Corriendo mucho, corriendo mucho. Bueno, pues, él me puso fino, entre las millas. Campeonato de España en Fuenlabrada, joder, mi familia. Esto es una anécdota. Mi familia fue labrada aquí en la universidad, 800 metros, el primer Campeonato de España que voy a correr. Con estos tres que están hechos polvo, ya verás tú. Estos tres que están hechos polvo, que están así. Pero acá han nacido en mi pared, chicos, o en la Calababa, en fin. Personas con barrisas de cero, ¿verdad? Que son más buena gente. Total, pues yo corro en la primera vuelta, yo le dejo al trastro. Esto, 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 esto no corre, nada. Yo, pum, pum, pum. Faltan 200 metros y llega el hombre del mar y me hace un guau. No podía correr. El ácido elástico, cuando hay un momento que tu cuerpo va al tope, tu ácido elástico empieza a funcionar y tu cuerpo se bloquea. Bueno, yo voy así por las cuerdas, ¿sabéis lo que es la cuerdas? Que es el área de atletismo. Es un carril pequeño. Bueno, yo he pegado, yo casi me caigo dos veces. Bueno, claro, me pasaron mis tres colegas. Y hice dos, dos treinta o así, en unos trescientos. Dice, madre mía, yo no corro más. Total, mientras me dice, no te quiero decir cómo debes de correr, pero quiero que te des cuenta. ¿Por qué? Porque hay una forma de correr el ochocientos y más con vosotros, que al tener parís y el cerrobal, llega un momento que entra el ácido elástico y lo bloqueáis. Vale, vale, bueno, pues yo sigo entrenando a atletismo y a fútbol. Porque yo cada vez me encuentro mejor para poder jugar al fútbol. Estoy en la selección de Madrid, tras investigar, pues que si en una federación que yo quiero jugar al fútbol, y me decían que no, que yo no podía. Que eso es la FETPC. Digo, eso de FETPC, ¿qué es? Federación Española, Barsil, Cerrobal, Barsil, Cerrobal, Barsil, Cerrobal. Yo iba y me decían, sí, mira, te voy a poner en contacto con Madrid, que está la federación madureña de Barsil, Cerrobal, y Dan Cerrobal ha adquirido. Total, me ponen en contacto y ya éramos cinco en el equipo. Pero, claro, a mí me decían unas cero pruebas. Entonces, yo con el artefacto, con el balón, que no podía, me caía. Yo jugaba con chándal. Porque yo estaba tomando Sintrón. ¿Sintrón qué hace? Que el Sintrón hace que la sangre vea muy licuada. Entonces, tú al mínimo que te hagas un golpe o un corte, sangras un montón, o te hace un hematoma súper grande. Bueno, pues yo juego con chándal, ¿para qué? Porque, como yo me quedé al suelo, parece que mi madre no se da cuenta. Que mi madre va a ver al niño que es, claro, como el hijo de la Pantoja, ¿no? O no sé. Bueno, siempre estaba ahí mi madre. Total, empiezo a jugar, empiezo a entrenar, y empiezo a entrenar, no hago la mínima para el gym, por supuesto, porque era muy pronto. Y me dice, bueno, vamos a preparar el 400 para Londres. Digo, vale. Luego él me contrata, estoy trabajando en la Federación Española, en la FDPC, entonces, ¿qué pasa? Que me da más chance. Puedo ir al, al, a la, joder, ¿cómo se llama el campus? De la completencia, donde estudian... La Blume. No, sí, la Blume. Bueno, bueno, vete a las nueve, haz esto, y luego vienes a currar, tal. La verdad que he tenido un chollo, que me encantaba ese trabajo. Aparte de que trabajaba. Bueno, pues total, he entrenado muchísimo, sufrí muchísimo, luego me quedé sin trabajo, y entré en una media de tres horas diarias, cinco de la semana. Era sufrir. Eso sí, me quedé sílfide, para correr un 400. Total, el atletismo ya ahí, ya cojo yo y lo aparco un poco, empiezo a hacer el títulos, me saco el canal de entrenador del atletismo, tras tres años, tres veranos inmensos, y, bueno, ese es el atletismo, y luego empieza a entrar un chaval, a David López Berbis, que lanza peso en silla, se sube en un tecurete y lanza peso. En fin, voy con la selección española, túnez, hago una serie de cosas. Pero a mí lo que me gustaba era el fútbol, entonces yo me centré más, bueno, no me centré. Como vi que el atletismo, ya tenía 32 años, ya competía contra los chavales, desde 22 años, 21 años, que eran hemiplexicos, o tenían palestría cerebral desde nacimiento. No es lo mismo nacer, que corres naciendo a juegas, que a los 27 años empezaron. Entonces, total, lo dejé un poco aparcado, y me centré en el fútbol. Entonces, ¿qué hacía? Pues, entrenaba fútbol con personas sin palestría cerebral, con el atletismo de pinto, con juveniles, que me costaba una barbaridad. Pero una, claro, chavales jóvenes, yo tenía 32 años, y ellos tenían 16. Hacían unas porras, unas tal, yo me cabreaba conmigo mismo, porque decía, yo esto no lo consiento. Total, jugué con la selección de Madrid, me centré en el fútbol sala, y el fútbol 7. En Paralímpicos, solamente hay fútbol 7, no hay fútbol sala. El fútbol sala era en España, se hacía en España, para juntarse, toda la gente, todos los chavales que eran para oímpicos, o tenemos alguna discapacidad, de compadresis, o daños cerebral adquiridos, y nos juntamos todos, para que el seleccionador, de esos, cojiera, y montara una selección, que luego representaba a un europeo, o un mundial, o... Total, pues yo tuve la fortuna, de poder jugar un europeo, en Glasgow, en el 2011, y un mundial, en el 2012, en Asen, un mundial, de fútbol, yo flipado, sinceramente, más que pitán, allí, escuchando el himno, así, quieto, a mí se me quedan las rimas, porque, claro, tú es lo que has querido, toda la vida, lo que pasa es que tú sabes tus limitaciones, que tú no me estrellas, bueno, pues a raíz de esto, pues has llegado, pasa un poco, por favor, mira, chavales, este es David Casino, ¿sabes quién es? No, no, bueno, pues buscadlo en internet, es un paralímpico, que gana nada más que 5 o 6 medallas olímpicas, en disco, y es ciego, es ciego, es ciego, bueno, está en mi época de atleta, este fue uno de los primeros, y luego este fue en Jerez, que aquí intenté hacer la mejor marca del 400, y aquí es con David, entrenándole, ya entrenándole, ya no hacía nada, pero aquí estaba súper fino, aquí es cuando me machequé, puedes pasarlo, por favor, bueno, y esto es el mundial, esto fue en Glasgow, y esto fue en la onda contra la onda, el campo peta, precioso, claro, tú imagínate allí, con los niños, están no sé qué, para hacerle tal, y yo decía, madre mía, ¿dónde me metió? fue una experiencia inolvidable, tengo infinidad de fotos, pero, sinceramente, si las queréis, os puedo dar mi Facebook, y en el Facebook tengo un montón, o me mandéis vuestro correo, y os mando unas cuantas, luego, bueno, bueno, no, era un chaval discapacitado, y que en un torneo internacional, pues, hubo gente allí que iba a enseñar ruedas, y a mí me encanta hacerme fotos con todo el mundo, con, al niño, ¿qué le vas a decir? ¿que no? te partes el culo, te ríes, perdón, te ríes con él, disculpa, te ríes con él, y entonces, pues, niños más, muy perjudicados, menos perjudicados, chordetes, ciguetes, pues, fotos, ¿qué quieres? ¿una foto? ¿una foto? ¿quieres una foto? ¿una foto? ¿quiero la camiseta? esa no puedo darte, porque me la piden, pero yo te doy otra, y luego, total, y, esto, he estado, bueno, tras, tras jugar, vivir, tal, no sé qué, y tras muchos, voy bienes, decido irme a Australia, ¿por qué a Australia? porque me encantaba el idioma, me encanta el sol, me encanta la playa, y allí la cultura, el deporte, tengo un amigo que está viviendo allí, con su hija, y es que yo iré a verte dos meses, me renuevan en mi contrato de la federación, y le digo, Rubén, que el 10 de noviembre estoy allí, pero es estómbrano, yo estoy allí el 10 de noviembre, bueno, pues me tiré de noviembre a enero, allí en Australia, sin trabajar, sin, solamente visitando, visitando, haciendo amistades, hablando inglés, que si tú me, yo hablo búlgaro español, con todo respeto a los búlgaros, pues tú imagínate inglés, búlgaro español, flipas, total, pues yo me fui allí, y hablaba con los amigos de él, porque él tenía que trabajar, yo hablaba inglés, con dibujitos, con el móvil, ahora que había móviles, y tal, empecé, empecé a hacer amigos, pero me volví, me volví, y dije, yo tengo que volver a ir a Australia, así en este caso, ¿por qué? porque, tengo que aprender el idioma este, voy a intentar aprenderlo, aunque tenga un, un, un acento extraño, pero yo quiero aprenderlo, a mí no me da vergüenza hablar inglés, y decir hello, da igual, sinceramente, a ver, yo no sé en español, total, cogí y me fui, de visa de estudiante, ¿qué sucede? Allí en Australia, el régimen, o lo que tienen, está muy estipulado, muy, muy controlado, tú entras por estudiante, tú estudias, no puedes trabajar, más de 20 horas semanales, y con esas 20 horas semanales, yo tengo la suerte, de estar con, con él, y con gente, en su casa, que no pagamos, pero allí en la casa, valen 200 dólares, a la semana, australiano, claro, con 20 horas semanales, no hacen nada, en España, allí eres un inmigrante, pero, ¿qué pasa? Tienes que ir a clase, como no tienes a clase, y como no firmes, te deportan, total, pues yo hice mi curso en inglés, fui a inglés, fui a inglés, hice contactos en Filesports, que es donde, donde he trabajado, y me llaman seleccionados, oye Raúl, que hay un turno, en Barcelona, para tal día, de tal día a tal día, ¿te vendrías? Y yo, ¿qué me estás contando? Digo, Imael, sí, vente y tal, pero, ¿qué irme allí, que vale billetes de 2.000 euros, y tengo que pagar aquí? Bueno, venga, pues míralo, entonces hablé con gente, a ver, si me pueden ayudar, porque la selección española, no nos paga nada, bastante que nos paga el alojamiento, pero la federación española del fútbol, la real federación española del fútbol, no quiere saber absolutamente nada, de los tupis, como digo yo, por desgracia. Ahora os cuento una nota, que pasó antes del Mundial. Total, consigo la pasta, me vengo a España, juego, cuatro semanas, dos de ellas, jugué en Barcelona, un torno internacional, que la verdad era como un Mundial. ¿Y qué sucede? Que no puedo volver a Australia. Tengo un problema económico aquí, todo el dinero que yo tengo, el colchón para Australia, lo tengo que gastar aquí. Sin trabajo, sin nada, el torneo se me va mal, porque me duele mucho la cadera, en fin, lo paso mal. Total, a los, digo, bueno, no pasa nada, para adelante, ¿qué hice? Me puse a trabajar, ahorré dinero, seguí entrenando, ahorré dinero, me recuperé de mi cadera, perdón, ahorré dinero, ayudando a todo el mundo, y me volví a Australia. Esta vez solo, sin mi amigo, mi amigo estaba ahí, pero ya me digo, claro, yo no le puedo decir, oye Rubén, que estoy aquí. No, yo me iba con todas mis consecuencias. Me cogí un visado de estudiante, un curso de marketing, de business, business 2, 3 y marketing, y empecé a trabajar, bueno, llegué en febrero, perdón, y en marzo empecé a trabajar aquí, haciendo de entrenador de niños, de tecnificación de niños, de fútbol, con niños de 5, de 5 a 12 años, 12 en un campo de fútbol sala indoor. El españolito tenía que dar una clase de una hora a niños, en inglés. Claro, yo decía, ¿cómo? Me iré en internet, me cogí folios, y empecé a hacer dibujos, y yo hacía demostraciones, lo que tienen que hacer los chavales. De ahí me dieron 7 horas, 5 horas, 5, 7, 12, me dieron las 20 horas, y aparte, ellos, por suerte, me ofrecieron poder seguir allí, me ayudaron a mi familia, eran mi familia, yo trabajaba, yo trabajaba, yo antes de trabajar, me iba, me tomaba el café, comía con ellos, después de currar, me quedaba allí, era un complejo deportivo increíble, es un complejo deportivo increíble, y nada, y puedes pasarlo, por favor, y nada, llegó un momento que dije yo, mira, yo no puedo estar aquí, solo, hablando inglés, y forzando a aprender inglés, trabajando muchísimo, como una mula, y lejos de mi familia, había tenido una sobrina, que me vine a verla, una semana, de Australia, me vine aquí, y dije, mira, me voy a ir para allá, mi edad estaba aquí, ya se ha acabado, y me he tirado 4 años, entonces, sitios increíbles, pero increíbles, si veis, esto es la Opera House, tengo fotos, igual, si queréis fotos, yo, la Opera House, eso se llama, vive, y ilumina todos los edificios de Australia, de Sydney, perdón, el puente de Harvard, la Opera House, todo, bueno, estos fueron con pelícanos, yo pude ver, delfines, pude ver ballenas, pude ver hasta, me joroban el móvil, me lo picaron, lo gracioso, sí, luego, las playas, increíbles, increíbles, puedes pasarlo, y bueno, canguros, como no, ibas corriendo, me fui, bien de semana, al campo, y es que mira dónde están, eso son casas, así, que están ahí, eso es un respeto por todo, allí tienen barroacolás eléctricas, allí hay papel higiénico, en las montañas más perdidas, que te puedes imaginar, allí tienes su baño, y su papel higiénico, allí no hay grafitis, allí hay grafitis, por supuesto, y si alguien ve, a alguien hacer algo mal, te lo dicen, y agasas la cabeza, porque hay un respeto de mayores a pequeños, y de animales, allí no escupen por la calle, allí van descalzos a Sidney, Sidney en Madrid, bueno, cuatro o cinco veces en Madrid, descalzos, yo cuando lo vi, dije, en los trenes, pueden ser más antiguos que los nuestros, pero un respeto por todo, y una humildad por todo, increíble, increíble, y un, no sé qué decirte, yo voy con este coche, ¿vale?, que es un poco gracioso, ¿no?, bueno, pues allí, los niños, me saludaban, yo les saludaba, y el padre como que me miraba, diciendo, ¿qué estás haciéndole a mi hijo, ¿qué estás haciéndole a mi hijo?, yo decía, perdón, perdón, allí si trabajas con niños, tienes que tener un certificado de la policía, que diga que tú no eres un criminal, o tú no eres un pederestro, tú no eres tal, total, aquí en España, creo, ya me han entrado ya, ahora ya, pero claro, allí, nada, y bueno, me hice una fiesta sorpresa, la verdad que fue súper, súper increíble, y bueno, y eso fue un periodo de tiempo, y ahora, ya llegando aquí, llego aquí, empiezo a, pues eso, a buscar trabajo, trabajo, primeramente, en una asesoría jurídica, muchas horas, bueno, ocho, pero viví en Pinto, trabajaba en Pinal de San Martín, me iba a las siete de la media de mi casa, llegaba a las ocho de la noche, no tenía tiempo para, para, para correr, para, para, para jugar al fútbol, entonces cogí, y hablé con una persona, me contrató, de siete a tres, y ahora trabajo al lado de mi casa, me voy corriendo del trabajo a mi casa, decían que estoy loco, llueve, haga viento, haga calor, yo cojo, me voy corriendo a mi casa, son seis kilómetros, veinticinco minutos, es un, y, me llama, me llama, tengo un contacto con el Levante, y me entero de que el Levante, de la fundación del Levante, está haciendo una labor increíble, que tienen, tienen equipos, edi, que son personas intelectuales, tiene una escuela, os estoy hablando de, ciento y pico niños, bueno, pues van a meter, los Paralímpicos, ¿qué pasa? que yo soy un C8, dentro del, del campo de fútbol, de los siete, que juegan a Fútbol Siete, solamente puede haber un C8, aquí en Madrid, hay cinco, entonces, yo no quería perjudicar, los chavales jóvenes, que están, que están saliendo, entonces, cogí, hablé con mi amigo, y le dije, Deni, yo quiero volver a jugar al fútbol, estaba con diez kilos de más, pesado ochenta y cinco, me estaba pesado, digo, yo creo que me dio forma y tal, y quiero jugar con vosotros, con el Levante, en la liga esta, y quiero ayudar, jugar, entrenar, no voy a poder, pero las veces que pueda, voy a ir ya a Valencia, a entrenar con vosotros, pero que vamos, que si tengo que, vamos a andar a la maquilla, el animal, yo me quedo en el animal, yo quiero que la gente, es joven, juegue, y si os puedo ayudar, genial, me dice, al limón, volví a hablar con mi entrenador, tal, no sé qué, total, que me fichan, tengo la suerte, de pertenecer, porque mando ropa, se aporta, la Vicente, Delia, Jorge, todo el mundo, es increíblemente, respetuoso, humilde, lo suficientemente que repita la palabra, pero es así, y es que son, y como trabajan con los edis, con personas que tienen síndrome de Down, que como juegan al fútbol, no sé si habéis visto alguna liga que hay, la liga genuina, o habéis escuchado de ella, es una liga que juega el Villarreal, creo que el Tenerife, el Levante, el Valencia, el Rayo Vallecano, son todas personas edis, intelectuales, se juntan, hacen una jornada, y juegan, allí no es el que gana, o gana, sino la actitud en el campo, con el árbitro, con los contrarios, el número de goles, el número de goles encajados, recibidos, es que si se cae una persona, levantas, en fin, todo eso se puntúa, espero que siga, y nosotros, pues la fundación, los Panolímpicos, pues estamos creciendo poco a poco, ya nos quedamos el año para dos cuartos, en la liga, y este año, pues estamos ahí, luchando por la, por la, por disfrutar, y no lesionarte, y eso es un poco mi historia, y bueno, os quería poner esta frase, que es, porque mi filosofía de vida es, ser un deportista, respetarse humilde, y ser un, un guerrero, una persona que lucha por algo que quiere, pasa, bueno, y estos son mis, mis compañeros, esto fue el año, no, minto, este fue este año, en Muñol, esto fue el año, este año, también, y ese fue el año pasado, no, está en el año, porque es rosa, lo veis con otro chaval, este chaval se llama Rubén, yo cuando jugaba aquí al fútbol, en Madrid, jugaba con el madriuño, Fórzala, él era un niño de Rivas, era un niño, que os estoy hablando, hay siete, ocho años, ocho años, diez años, el niño no habla, se le cae la bahía, pero juega al fútbol, mejor que mucho, y tiene un valor, increíble, y le tengo muchísimo, me decía, bueno, me he marcado los córneres, pegando, dando empujones, y de empujarme, se caía él, el pobre, pero, es un crack, y bueno, esta es mi frase, que esa frase tiene historia, la tengo tatuada aquí, yo cuando jugué la primera, la primera vez a la fútbol sala, en Pagliaja, el campeonato de España, de Prolímpicos, pues César, un compañero mío, que estuvo nacido en tráfico, y tal, la verdad que le perdí la vista, me dio un papel en la ave, viniendo de Barcelona, una servilleta, me dice, toma Raúl, que me va a César, le damos el C, porque él decía, todo con S, con C, C, tenía esa peculiaridad, como otras que tenemos, y le digo, ¿qué pone? y tal, y luego lo ves, ya me senté, lo leí, el guerrero, es el héroe, aquel que no tiene miedo, lucha en potes, su sedad, matar el espíritu, te gusta las escrituras tú, o te las has inventado, y me lo sé, jolín, pues muchas gracias, tal, no sé qué, total, esa frase va a comer en mi cartera, siempre, y un día, no sé qué, la voy a mirar, la cartera, y digo, hostia, la frase, la frase, la frase, la frase, que dónde estaba, asustado, era una frase como que, que te da valor, te da fuerza para seguir para adelante, para, para que fuera, y creería que el día perdió, me entró un bajón, y digo, sí, digo, ya, sabía que era de Pablo Calio, porque a él le gustaba mucho leerlo, y me lo dijo, tal, la busqué, la encontré, y digo, sí, verás cómo la sumaría más, y cómo la abierto, entonces va conmigo siempre, y es así, es el guerrero, es el héroe, aquel que no tiene miedo, y que lucha en pos de sus ideales materiales, y espirituales, y esto es todo, haced preguntas, todo lo que queráis.